El patrocinio consta 100% de manera formativa y promocional. La liga es formativa, no buscamos un tema económico como tal. Lo que buscamos es formar a estas jugadoras a que se regulen, a que compitan, a que jueguen diariamente, a que entrenen, a que aprendan estos hábitos saludables de estar creciendo y desarrollándose. Hoy, entre todas las cosas que Scotiabank va a estar trabajando para el sector amateur, una de ellas es en apoyarla con toda la utilidad deportiva. Es de qué forma hacemos que la vida de la jugadora sea más fácil, que la técnica sea más fácil y de la árbitra sea mucho más fácil. Entonces, pues hoy todas las niñas que participan en la liga van a estar recibiendo un uniforme. Ya tienen su propia piel. Entonces, va a ayudar a generar una identificación, un arraigo y sobre todo, pues una utilidad que les pueda ayudar a seguir creciendo como jugadoras. En segundo lugar, se estará trabajando en proyectos de capacitación para que, bien lo decimos, el deporte es educación y el fútbol es un gran vehículo para llegar a ese tejido social. Y para empoderar a las jugadoras, para empoderar también a las técnicas y venderles las herramientas necesarias para que sigan creciendo y que el deporte en sí se siga desarrollando en lo que es la rama femenina. Entonces, ya estaremos a lo largo de toda esta temporada trabajando y anunciando los conceptos puntuales en los que se va trabajando. Pero por lo pronto les puedo decir que todos los equipos femeniles que se inscriban a la Liga Nacional Femenil Amateur Scotiabank tienen hasta el 30 de septiembre y si se inscriben hasta la fecha límite, que es el 30 de septiembre, su equipo recibirá utilidad deportiva que consta de uniforme y balones. Así que, chicas, anímense a la Liga Nacional Femenil Amateur Scotiabank. La siguiente temporada arranca en noviembre y termina en julio. Entonces, van a estar jugando en sus estados de noviembre a julio y una vez que culmine esto, el mejor equipo del estado o de la zona, dependiendo de cuál sea la geografía que se dé por cada zona, estará participando en la fase nacional que el próximo año sí se llevará a cabo en la nueva casa del fútbol en el Estado de México, ahí en Turquía.